Estamos con un neurólogo, neurocientífico, bestseller además, político, Facundo Manes, una persona que piensa sobre el cerebro y además lo escribe y lo divulga. Su último libro de cerebros en construcción lo escribió junto a María Roca y habla sobre algo que es crucial, cómo ayudar a los niños a cuidar su cerebro, porque claro, como él dice, los chicos son los cerebros del futuro. Totalmente. Gracias por venir, Manes. Un placer estar acá, muy contento. Gracias. Y no me considero político, me considero un argentino enojado con la desigualdad, con la corrupción, con no tener un sueño como país. Y bueno, yo creo que las prioridades hay que cambiarlas acá. Y una de las prioridades es nutrir a los chicos, cosa que es un tema inmoral que está pasando acá. 40% de los chicos tienen algún tipo de malnutrición. 3 millones de argentinos con hambre. La otra prioridad es la educación. La otra prioridad debería ser tener un proyecto de país para crecer económicamente basado en lo que hacen los países que crecen y son prósperos, que es invertir en la ciencia y tecnología y vincularlo al sector productivo. Así que me considero un argentino enojado con la situación, con vivir en una sociedad que no tiene sueños, que sobrevive permanentemente. Facundo, ¿y esto se puede ver en el cerebro? Sí. No tu enojo, no el tuyo, digo, todos los déficits de lo que estabas hablando. También el enojo activa áreas específicas. Sí, sí se activa. Y hablábamos de los chicos. Cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de cuestiones de atención directa a la infancia, ¿esto repercute en el cerebro? Sin duda. Por eso digo en mis libros, en nuestros libros, lo digo ahora, que no solo es una inmoralidad, porque en la Argentina no hay hambre y malnutrición por falta de alimentos. Hay hambre y malnutrición a escalas inaceptables por corrupción y moralidad. Por desidia, que tal vez sea todavía peor. O por ignorancia, o por lo que sea, pero yo digo que es una inmoralidad, pero aparte es una hipoteca social, porque estamos hipotecando el futuro del país. Volviendo a tu pregunta concretamente, hoy sabemos que la malnutrición afecta la anatomía del cerebro, afecta la capacidad de aprender, la malnutrición crónica. Además, vivir en la pobreza genera un estrés mental que impacta en el aprendizaje. El estatus socioeconómico también impacta en el aprendizaje, son datos científicos que se hicieron en Estados Unidos y en otros países. Así que por eso digo siempre que no solo es una inmoralidad, cuánto puede aguantar tu hijo sin comer, malnutrido, y cuánto podemos aguantar nosotros con hambre. Los padres viendo eso, además. Y además es, y el tema otra cosa es de la malnutrición, yo voy a las listas de precios cuidados, no hay muchos alimentos saludables ahí. Entonces, me parece que en la Argentina tenemos que cambiar las prioridades, tenemos que invertir en la gente y tenemos que tener un proyecto de crecimiento basado en la innovación permanente. Ahora bien, el hambre es un flagelo que Argentina sufre hace muchos años. ¿Cada generación estamos peor? Bueno, ahora hay 3 millones de personas con hambre en la Argentina y un millón y medio de chicos con hambre. Hoy la malnutrición de 10... Yo creo que es un porcentaje que es como hace 10 años, como hace 15. Bueno, estamos a niveles del 2001 casi ahora, la verdad que está creciendo, siempre fue, antes se negaba, ahora no se niega, pero no se soluciona. O sea, estamos sin tratamiento. ¿Por qué? Porque no priorizamos. Fíjate que la coyuntura es con qué político, la estrategia de tal político, la foto, el ego de los políticos, pero los políticos no ponen como prioridad resolver el hambre, la malnutrición, la salud, la educación, invertir en ciencia, en conocimiento para ser más ricos como país, para generar riqueza, crecimiento económico sostenido. Porque eso no da votos. Entonces, cuando Nicolás decía, Manes es político, no, lo que hace Manes es tratar... Yo me decía, todo lo que podemos comer en la Argentina, lo que podemos dormir tranquilamente y brindar a nuestra familia, por lo menos comida y un ambiente cálido y pensar en el mediano plazo, somos privilegiados. Y los privilegiados tenemos que tener empatía para abrazar a nuestros hermanos y poner las prioridades en su lugar. La prioridad de la Argentina hoy es invertir en la gente y tener un proyecto colectivo de crecimiento que no lo tenemos. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Cómo se hace? Bueno, se hace con líderes estadistas y se hace con una sociedad civil presionando por estos temas, como fue la democracia. Vos fijate que en el 83 había un sueño colectivo. En el 83, peronistas, radicales, ricos, pobres, nos encolumnamos en un sueño colectivo que fue la democracia. Hoy el sueño colectivo no debe ser el ego de un político, la estrategia electoral de un político. Debe ser, debería ser, ser un país con crecimiento económico sostenido y eso se logra hoy. No hay otra manera de vinculando, generando valor agregado, generando conocimiento. Las riquezas ya no son los recursos naturales. Incluso se puede generar valor agregado alrededor del recurso natural y también invirtiendo en la gente, porque si no, no tenemos cerebros para generar este ecosistema de conocimiento. Sin embargo, esto no es la prioridad de los políticos hoy. Y bueno, necesitamos cambiar eso, necesitamos tener un sueño. Aparte, la mayoría de los argentinos están esperando un sueño colectivo. La mayoría de los argentinos no se sienten cómodos con esta grita que nos embrutece y nos hace más pobres. Vos recién nombraste algo, Facundo, dijiste, hablaste de dormir, ¿no? Sí. Que para un cerebro es fundamental. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque dormimos un tercio de nuestra vida. Si cualquiera de nosotros vivimos 90 años, 30 la pasamos durmiendo. Así que algo importante tiene que ver. Si dormimos cuantas horas. Segundo, que no sabemos muchas funciones del sueño, pero sabemos algunas. Eso es muy interesante. No se sabe bien para qué dormimos. No, se sabe que hay muchas funciones, pero si dormimos un tercio de nuestra vida, debe haber más funciones de las que conocemos. Las que conocemos son que consolida la memoria, por eso muchas veces soñamos cosas que vivimos el día anterior a dormir. También el sueño tiene que ver con la regulación hormonal y con el sistema inmune. Pero si uno duerme mal a la noche, al otro día puede estar más irritable, menos concentrado, la capacidad de aprendizaje es menor. Así que dormir es salud. Los adultos tenemos que dormir ocho horas por día. Eso. Lo que pasa es que ahora la tecnología juega en contra. Sí, las pantallas, las pantallas hacen mal. Antes se dormía más, es solo la tecnología. Obvio, en décadas perdimos una o dos horas de sueño, por lo menos, en unas décadas. ¿En solo décadas? En solo décadas perdimos una o dos horas de sueño, que son terribles, ¿eh? Porque, ¿qué pasa? O sea, cuando vos tenés unas pantallas a la noche de televisión, mucha gente viene al consultorio y me dice, Facundo, no puedo dormir. Entonces, primero hay que investigar si uno no está depresivo, si no tiene un problema de ansiedad, si no tiene una enfermedad que da insomnio. Si no tiene nada, puede ser que los hábitos que tiene impacten en su sueño. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no puedo dormir, comen café, otros que ponen la pantalla de la tableta, del teléfono. Y no solo es la luz, no solo es luz, son preocupaciones, porque el cerebro trabaja muchas veces en forma no consciente. ¿Ah, alguno está leyendo un libro y le sienta placer? No, pero hay que leer el libro en un sofá. La cama es para tener sexo y para dormir, nada más. Me gusta el orden. A través no se puede. Pero si uno tiene insomnio y lee, aunque sea papel, es más difícil. Uno tiene que ir a un sofá y cuando tiene sueño ir a la cama. Pero lo que hace la mayoría de la gente hoy es poner el celular o la tableta y no solo es la luz, son las preocupaciones. Uno ve un tuit, uno ve Instagram y ve la prima que no bancamos en Miami mientras nosotros nos sentimos miserables y no podemos llegar a comprar lo que queremos. Eso queda en el cerebro como rumiación, que es lo que le pasa a los ansiosos y demás. O sea que no solo es la luz, sino lo que genera un tuit. El político que no nos gusta está aumentando las encuestas. La prima nuestra que no bancamos está disfrutando mientras nosotros nos sentimos mal. O sea, todo esto es rumiación que impide en el sueño. Así que hay que hacer una higiene del sueño para muchas veces lograr tener un mejor sueño. ¿Ya sabemos, ya está estudiado cuáles son las consecuencias de las redes sociales en nuestra cabeza? Bueno, es muy buena pregunta. Sí, hay muchos estudios. De hecho, hay ahora muchas revistas internacionales muy prestigiosas que están poniendo este tema como el más importante. Porque tenemos, todavía no tenemos, el cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años. ¿Después de los 20? Sí, la última parte que... O sea, cuando hablabas de malnutrición es, no hasta los 10, 12, no, después los 20. No, por eso hay un término que se llama mil días, que es, tenemos que cuidar los mil días. Sí, también, perfecto, los mil días son importantes, pero los dos mil días también, los tres mil días también, los cuatro mil días también. Hasta luego de los 20 años hay que darle al cerebro nutrición, afecto y estímulo. Que un padre le hable a un chico hace la diferencia en las conexiones neuronales, en la capacidad de palabra, incluso en el desempeño a posteriori del chico. Pero bueno, volvemos a la tecnología, que es muy importante. La tecnología es fantástica. De hecho, hoy nos ven en toda la región, no solo en Argentina, en países limítrofes por la tecnología, nos comunicamos, yo soy científico. Ahora, ¿qué pasa? Hay que usarla con cuidado. Ustedes, ¿cómo viven ustedes? Yo los veía recién, que estaban transmitiendo, chequeando. Uno se siente, es su trabajo, pero ojo que eso baja el rendimiento. Hay que cortarlo. Hay que cortarlo, porque si no, el estrés, la ansiedad que te produce, y bajás el rendimiento. Alguien está en una reunión, por ejemplo, está escuchando la reunión y está mandando un WhatsApp. Piensa que hace las dos cosas bien, piensa que absorbe la información y que manda el WhatsApp bien. Va a ser las dos cosas con menos rendimiento que si estaría focalizado. Aparte, déjame terminar esto, porque es clave, porque voy a dar un tip. No seas ansiosa. Para un tip, no, no, pero déjame, déjame porque voy a dar un tip, o no me da gusto dar tip, pero un consejo que tiene que ver con el bienestar de todos. Estar focalizado, contemplar el presente, es clave para el bienestar. O sea, que cuando uno está cambiando de tarea, puede hacerlo, pero va a estar más estresado, más ansioso, va a rendir menos y va a ser menos feliz. No quería sacarte del tema, sino simplemente sumar esto, porque estamos hablando de chicos hoy. Y nosotros somos tres grandotes que nos acostumbramos a las redes sociales y tenemos los tres el teléfono acá arriba de la mesa. Pero estamos hablando de chicos que crecieron con esto, que nacieron ya con redes sociales. ¿Cómo se configura en este caso esa distancia entre temas?